Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente López Obrador ya tiene bien medidos, le agarró la medida a la Casa Blanca y a esta Atlas Network, esta red internacional patrocinada desde Washington, porque querían aplicarle nuevamente esta dosis de sacarle un reportaje tratándolo de vincular con los narcos y utilizar estas redes sociales también para difundir desinformación. Y es que el New York Times le adelantó y casi casi lo amenazó de que iba a publicar un reportaje en donde supuestamente había videos de sus hijos recibiendo dinero de los cárteles aquí en nuestro país. Oye, el presidente reventó, tronó y le respondió de manera muy directa, no solo al medio, sino también al gobierno de Joe Biden ante toda esta situación. Esto obligó a que el reportaje se diera a conocer pocas horas después de la respuesta del presidente y sobre todo con los detalles que finalmente aseguraban tenían en sus manos. De esto vamos a platicar el día de hoy porque terminaron quedando en ridículo. La Casa Blanca se tuvo que echar para atrás porque esta campaña que fue advertida por el presidente se desinfló y ya la Atlas Network no tiene material para seguir con esta campaña sucia. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. De esto vamos a hablar del artículo, finalmente, que es lo que publica el New York Times. Un artículo completamente descafeinado, desinflado, sin pruebas y que al contrario, termina hundiendo a Felipe Calderón y al propio Vicente Fox. Así que gracias por acompañarme. Vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces con toda esta información. El día de hoy el presidente López Obrador leyó una carta que envió la corresponsal que tiene el New York Times aquí en nuestro país. El día de hoy en donde se le hacen una serie de cuestionamientos ante un reportaje que le dicen se va a publicar en los próximos días. Incluso con un ultimátum porque se la enviaron el día de ayer por la mañana y le dieron hasta las 5 de la tarde para responderle a este medio. Así manejando también sus propios tiempos. Hoy el presidente habló sobre este tema y reveló algunos de los datos que comparten en esta carta. Como por ejemplo, en donde supuestamente el reportaje detalla que gente cercana al presidente se habría reunido con Ismael Zambada durante el proceso electoral y que un informante relató que después de obtener la victoria electoral, esto en 2018, los Zetas habrían pagado 4 millones de dólares a dos gentes cercanas al presidente López Obrador. ¿Para qué? Para obtener su liberación, entre otras cosas más. En el entendido de que recibió dinero antes y después del proceso electoral del 2018 y que esta investigación, bueno, es mucho más reciente que la que se realizó en 2006, la que han estado impulsando en esta última semana. Sin embargo, lo más grave de todo es que también involucran a la familia del presidente. Porque incluso refiere este reportaje del New York Times, que ellos tienen información y los videos, porque se habla de videos, que sería esta prueba irrefutable de que los hijos del presidente estarían involucrados y que ellos habrían recibido dinero también de estos grupos aquí en nuestro país. Sí, así de ese nivel también la advertencia, vamos a decirlo así, que le hacen llegar al presidente a través del New York Times. Y así respondió. Así reaccionó el presidente particularmente sobre este tema tan sensible donde ahora involucran a la familia. Cuatro. Un tercer informante contó a los investigadores, de veras que ni, en ninguna parte, porque no quiero, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de el recurso del método de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. Cuatro. Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o los del New York Times, hay que ver, porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en la posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden? ¿Cómo responden a estos testimonio? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda, que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo del New York Times. También se aplica el espionaje telefónico. No, ojo, ahorita vamos a ver qué es lo que dice el presidente del intervencionismo, porque la pregunta es, ¿quién está espiando los teléfonos de la clase política nacional? Ahora, en este sentido aparecen los representantes de Atlas Network aquí en nuestro país. Uno de ellos, Roberto Madrazo, siguiendo esta misma línea. El presidente acaba de leer una carta del New York Times donde le informan que publicarían un reportaje que acredita con documentos, aseguran y testimonios pagos del grupo de Sinaloa y Zetas a los hijos del presidente y a sus operadores políticos para la campaña ahora del 2018, finalmente la que lo convirtió en presidente de la república. El reportaje se basa en una investigación que en este sexenio hizo el gobierno de los Estados Unidos, y a diferencia del otro reportaje de Tim Golden, presenta documentos, no solo testimonios, y además recae en hechos recientes. La pregunta es, ¿cómo sabía todo esto Roberto Madrazo sin siquiera leer el reportaje? Bueno, eso es lo que él pensó. Lo mismo dice el propio Felipe Calderón, que cita una nota que consigna a su senores y dice, uff, puras cosas fuertes hoy. Y dicen que las tendencias son de puros robots, las tendencias en contra del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué es lo que dice el reportaje? Porque después de lo que da a conocer hoy el presidente López Obrador, la postura firme, también la molestia, que además reafirma el hecho de que Estados Unidos está tratando de intervenir en nuestro proceso electoral, no solo a través de Atlas Network, sino también con estos reportajes que publican en sus medios, medios estadounidenses, Bueno, hoy se revela que este reportaje está peor que el que publicó Tim Golden. Porque si de por sí el de Tim Golden en el 2006 llegan a la conclusión de que no hay evidencias que vinculen al presidente con estos grupos, el del New York Times todavía tiene menos evidencias, contrario a lo que presume Roberto Madrazo. Y sin embargo lo titulan mañosamente así. Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente. La indagatoria descubrió información que apuntaba a posibles relaciones con estos grupos y personas cercanas al presidente Obrador cuando ya ocupaba el cargo, es decir, antes de la elección y después del proceso electoral. Y ahí dejan el título. ¿Por qué? Porque este título es el que van a tratar de impulsar ahora a través de las redes sociales. ¿Pero qué dice el artículo? Bueno, el artículo señala que la indagatoria de la que hasta ahora no se había informado descubrió esta información sobre estos posibles vínculos, pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y a sus funcionarios y al final la archivaron. ¿Y por qué la archivaron? Esta es la parte interesante. Porque aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y estas organizaciones. No existen pruebas, lo dice el mismo artículo del New York Times, que vinculen al presidente con estos grupos. No las hay, no las tienen ni en 2006, ni en 2018, ni en 2019, ni en los años que han estado investigando al presidente López Obrador. Lo dice el mismo reportaje señalando que las autoridades estadounidenses declinaron a hacer comentarios sobre esta situación. Y básicamente se centra el vínculo entre lo que dijo el presidente con los videos, supuestos videos de los hijos del presidente recibiendo este dinero, que obviamente ya sabemos no están, no existen, y del informante que señaló que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se habría reunido con Ismael Zambada, uno de los altos líderes del grupo de Sinaloa, previo a las elecciones del 2018. Ese sea el vínculo, ¿no? Eso es así como tratan de relacionar al presidente en esta nota, aunque el propio gobierno de los Estados Unidos reconoció que no hay pruebas que lo vinculen con el presidente López Obrador. Y en el resto del artículo se la pasan justificando, haciendo la misma o explicando la misma justificación que saca Tim Golden en su artículo y la propia Anabel Hernández y todo lo que ya se ha hecho antes. ¿Por qué no se siguió la investigación? Bueno, porque es un problema para relación bilateral entre México y Estados Unidos, porque Joe Biden necesita al presidente López Obrador, porque casi casi Estados Unidos le tuvo miedo a México, de cuál pudiera ser su reacción, y entonces se echó para atrás. Ahí está, dice, en el caso, por ejemplo, de ProPublica, cita esta nota, lo que sucedió, la reacción del presidente, y también el asunto de Cienfuegos, que al final de cuentas quedó evidenciado, porque el presidente sacó las pruebas, que la DEA no tenía nada en contra del ex titular de la Sedena. Entonces, utilizando estos ejemplos, dice el New York Times, pues ya el gobierno de Estados Unidos no quiso hablar más sobre este tema. Incluso Natalie Kitroev, que es la corresponsal que envió la carta a Jesús Ramírez y que leyó hoy el presidente López Obrador. Así es como se justifica en este reportaje, en donde ellos mismos reconocen que no hay pruebas. ¡Es que es increíble! Los funcionarios estadounidenses concluyeron que el gobierno tenía pocas ganas de presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos y dejaron de lado la investigación. No encontraron vínculos directos entre el presidente y grupos criminales. O sea, finalmente, no se encontró la evidencia. No se encontró antes, no se encontró ahora, y no se va a encontrar en el futuro, porque la ilusión es que el gobierno de Estados Unidos sigue investigando al presidente ya una vez que deje Palacio Nacional. Esa es la idea. Pero la realidad es que esto tampoco va a suceder. Incluso el gobierno de Estados Unidos también mandó un control de daños a los medios. Hoy habló este exagente de la DEA, que habla aquí con todos los medios, Mike Vigil, y señaló que en este reportaje no hay pruebas. O sea, no las hay. Todas las fuentes, todos los funcionarios, todos los datos de los propios reportajes establecen que no hay pruebas que vinculen al presidente con estos grupos. Incluso Mike Vigil señaló que ese reportaje es peor, peor que el reportaje de Tim Golden. O sea, más abstracto, más absurdo, con menos sustento. Y vaya, sin nada que aportar al periodismo nacional e internacional acá en México y a lo que ustedes quieran. Finalmente, es una estrategia más. Ahora, ¿cuál es el vínculo que presume este reportaje en donde Zambada se habría reunido con gente cercana a el grupo del presidente López Obrador? Bueno, esto tiene que ver, y esto lo escuchamos incluso en el juicio de Genaro García Luna, lo cual también nos trae a relucir. ¿Cuáles realmente eran los vínculos? No eran con Andrés Manuel López Obrador, eran con Vicente Fox y Felipe Calderón. En el juicio de Genaro García Luna se dio una declaración, no por Ismael, sino por el rey Zambada, que bueno, estamos hablando de que están en el mismo grupo y tienen la misma información. ¿Qué fue lo que dijo el rey Zambada? El rey Zambada, cuando fue cuestionado, también reveló que le habría entregado en julio del 2013 siete millones de dólares a este señor, Gabriel Regino, a subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, para dárselos a López Obrador, quien dejó la jefatura del gobierno para enfocarse en su campaña en 2006. Esta es la declaración que ellos quieren utilizar. Esto es lo que se da a entender en el reportaje. Sin embargo, cuando el abogado de García Luna dice, oye, mira, ahí está esta declaración, el rey Zambada lo desmintió y dijo, no pude haber dicho eso porque no es verdad. El rey Zambada, no obstante, dijo que sí recordaba haberle dado dinero a Regino, que según era para una campaña, pero no de López Obrador. O sea, finalmente, los testigos que tiene el gobierno de Estados Unidos tampoco vinculan al presidente. Lo que sí hacen es vincular a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Eso salió en el juicio y vaya, es el juicio del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Entonces, a la mera hora, todo esto termina saliéndole peor a estos dos expresidentes panistas que al propio presidente López Obrador. Es un efecto colateral de esta estrategia del Atlas Network que finalmente ya no le queda otra más que a ver cómo impulsan este tema a pesar de que ya el New York Times reconoció que no hay pruebas. Insisto, no las hay. Y lo dice el propio medio. El presidente López Obrador concluyó también este tema con un mensaje a la Casa Blanca, al gobierno de Joe Biden, sobre todo de que no se metan en las elecciones, no quieran meter la mano en el proceso electoral para la presidencia en este 2024. Y miren que Joe Biden tiene muchos problemas con su propia reelección. Esto es parte de lo que menciono. Tiene que haber. Pero no subordinación ni intervención mismo. Y esto tiene que quedar muy claro. Sí, que se respete la política exterior de México, lo que establece nuestra Constitución en el artículo 89. Y antes los presidentes eran como empleados de gobiernos extranjeros. Y los presidentes eran como Obedientes, afanositos, sumisos. y se malacostumbraron a no respetar nuestra independencia, nuestra soberanía. A mí me pareció extraordinaria la relación con el presidente. Pues es lo que señala el presidente. Es el mensaje. No al intervencionismo, no a meter las manos en el proceso electoral y el presidente, como queda claro, no se va a dejar. Va a responder, va a dar la cara, porque el que nada debe, nada teme. No es como Felipe Calderón, que tenía que aceptar lo que llegara desde Washington y lo tiene que hacer ahorita también, porque si no sabe que lo van a detener al igual que Genaro García Luna. Lo mismo con Vicente Fox, incluso lo mismo también con Peña Nieto, que no quiere hacer ruido y está mejor también así. Pero bueno, este es el escenario, esto es lo que viene sucediendo en la mañana del día de hoy, en donde el presidente se adelanta a esta acción desde Washington, en el Atlas Network, y termina desinflando esta segunda oleada, esta nueva embestida en contra suya. Yo con esto termino, gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima con mucha más información.